El cuarto escalón de seis, permítanme compartirles algunos de los logros más destacados en diversos temas. El primero de ellos es desarrollo económico, un desarrollo económico sustentable. Hoy podemos hablar con orgullo de la consolidación de un sueño, un sueño que consiste en poder ya vivir este Guanajuato innovador y fuerte que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hoy somos el primer lugar en exportaciones como Estado no fronterizo. No tenedme alarma en la cabeza de acá. De los que no tenemos frontera, somos el Estado que más exporta, sin tener frontera, ojo. En 2021, logramos todo un gran récord, exportar productos por un valor de 26.951 millones de dólares. Esto es el resultado del trabajo de las y los empresarios de Guanajuato y de la buena labor que ha desarrollado la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, mejor conocida como COFOSE, que tiene ya más de mil cinco años. Hoy somos la sexta economía de nuestro país, con un valor de 44 mil millones de dólares. Somos una potencia industrial gracias al esfuerzo continuo de 30 años de evolución que hemos acelerado en los últimos cuatro. En el siglo XXI, el mundo evolucionó y Guanajuato evolucionó con el mundo. En lo que va de esta administración, hemos dado un nuevo salto, un nuevo giro para ser ahora una economía innovadora, emprendedora y vinculada a la industria 4.0. Aprendimos que el crecimiento y el desarrollo dependen de tres elementos fundamentales de las condiciones económicas, del talento de nuestra gente y de la integración de Guanajuato a los mercados globales. Gracias a la evolución que hemos promovido, hoy nuestro campo, por ejemplo, está generando nuevas dinámicas que nos llevarán a convertirnos en el refrigerador de México. Les voy a dar un dato. En el valor de la producción agropecuaria total del país, ocupamos ya sexto lugar nacional, con más de 62 mil millones de pesos, que es el 5.5% del total nacional. Guanajuato pasó del cuarto al primer lugar nacional en la exportación de alimentos del 2019 a la fecha. Gracias a nuestra tenacidad, el turismo se ha diversificado, de tal manera que hoy tenemos y nos hemos convertido en un Estado que es un gran anfitrión de clase mundial. En 2021, todavía con pandemia, registramos la llegada de 18 millones de visitantes que pudieron disfrutar de nuestro Estado. Pues pudieron además observar con todo rigor esta belleza del Estado, pero teniendo las medidas de salud correspondientes. Estas visitas generaron una gran derrama económica, una derrama que estamos hablando que es superior a los 35 mil millones de pesos. Gracias a nuestra constante evolución, hoy tenemos 10 clústeres industriales que integran a más de 3 mil 200 empresas. Entre ellos destaca el clúster automotriz, por supuesto, donde somos potencia mundial. El clúster agroalimentario, que es el segundo sector en importancia para el desarrollo de nuestro Estado. Y cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo esto en compañía de todos ustedes, porque es una pregunta importante. ¿Cómo está siendo de Guanajuato? ¿Cómo lo está logrando para llegar aquí? Pues déjenme decirlo, la receta. Aquí en Guanajuato, primero, no somos cerrados. Y por eso siempre compartimos abiertamente la fórmula del éxito de Guanajuato. Primero, el gobierno es un facilitador solamente que conecta iniciativas con talento, que conecta las ideas con la inversión, que conecta a la gente con los emprendedores. Ejercemos un liderazgo colectivo en torno a una gran visión de superación y de progreso. Segundo, apostamos por vincular a nuestro sector educativo y de investigación con los emprendedores e inversionistas. Muy importante. La academia tiene que verse mezclada con el negocio, con el emprendedurismo, con la empresa. Es un ciclo virtuoso que se logra, porque el sector educativo y de investigación nutre a las empresas con sus conocimientos y las empresas invierten en conocimiento, creando así más oportunidades para nuestros jóvenes. Y tercero, apostamos también por la educación, creando más ofertas educativas. Además, promovemos estas opciones entre nuestros jóvenes y les acercamos las ideas de vanguardia a través de foros que son de clase mundial, como la Industria Performance en México, la ITM de la Hansel Mese. Cuarto, no dejamos solos a los emprendedores. No los dejamos, como se dice en el pueblo, a la buena de Dios. No, los acompañamos, los asesoramos, los ayudamos y además los conectamos. Creamos con ellos todo un auténtico ecosistema de innovación y emprendimiento. COFOCE es un ejemplo del apoyo decidido que damos a los emprendedores. Por eso, brindamos capacitación empresarial, asesoría, encuentros de negocios, innovación y comercialización a más de 30 mil mil pymes. Somos un Estado que favorece la generación de empleos. Prueba de esto es que lo que va de esta administración, hemos concretado inversiones superior a los 3 mil 200 millones de dólares que provienen de empresas nacionales e internacionales. Estas inversiones que representan más de 35 mil 600 empleos, empleos obviamente formales, empleos directos, para las y los guanajuatenses, porque hace apenas unos días que me les platico que la empresa francesa Michelin refrendó su confianza en Guanajuato, al ampliar su planta, que es la más moderna de dicha empresa en el mundo, con una inversión de 400 millones de dólares, duplicando su capacidad de producción y generando otros 100 nuevos empleos directos. Gracias a mi señor por confiar en Guanajuato. Además, durante la gira que realizamos en Europa, en septiembre de 2021, logramos consolidar inversiones por más de 440 millones de dólares adicionales a esto y se comprometieron más de 1.800 empleos directos. Fuimos la primera comitiva de un Estado que salió del país en tiempos de pandemia. Pero sabíamos que era el momento indicado de salir al mundo. Visitamos varios países como Alemania, Austria, Francia, Italia y Suiza, donde sostuvimos reuniones con los representantes de los cooperativos de Nestlé, ITT, Piret, Proma, Ferrero, Lebelier, Michelin, Zafran y ZKW. Así mantenemos nuestras convicciones de traer más mundo a Guanajuato y por supuesto de llevar más Guanajuato al mundo.